Y la verdad que mi camino fue muy interesante, ¿no? Danitza Crosby a los 15 años, quiero ser poeta. Y claro, mi papá, ¿qué? ¿Cómo? ¿Poeta? Te vas a morir de hambre. Y pues yo, bueno, tengo que estudiar algo, tenemos que inscribirte a la universidad y estudiar algo, ¿no? Y claro, la capacidad monetaria en ese tiempo para poder acceder a literatura o a estudios mucho más interesantes en ese tiempo, pues no teníamos, ¿no? Y definitivamente yo en ese tiempo, 15 años, bueno, vamos, hay que estudiar literatura. Y ingreso a lengua y literatura. Pero claro, en mi cabeza siempre estaba quiero ser poeta, quiero ser poeta. Y la verdad que mis primeras inspiraciones fueron pues Sigifredo Burneo, que inicia la lectura del albatros y entonces los pájaros. Y yo enamorada de Sigifredo Burneo. Enamorada del profesor Carmona, que empezaba sus clases. Y te dabas cuenta que estaba yo enlazada a la literatura. Pero de pronto llegas a un segundo año donde te dicen, vamos a enseñar literatura, vamos a enseñar ahora en los colegios. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Pero, ¿qué voy a enseñar yo si tenía 15 años, 16? Y yo decía, no, 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 ay, eh, eh, para, para, para el carro. Y de pronto también tenía la línea teatral, ¿no? Me gusta mucho. En ese tiempo ya actuábamos en la universidad. Y pues dejo la carrera. Ya te imaginarás el escándalo previo. Y la búsqueda de la Nizza. ¿Dónde está la Nizza? ¿Dónde se fue la Nizza? Y la Nizza en Trujillo, habiéndose inscribido ya en la Escuela de Aperiogramático, postulado, ingresado. Y pues a punto de iniciar una vida sin nada, sin nada. Así, con una mochila llena de cosas, un poquito de dinero que habíamos ahorrado y nada. Pero siempre con una estrella gigante, ¿no? Yo he tenido muy buenos amigos y muchas personas que me han abierto ese camino hasta el que he llegado, hasta el día de hoy, ¿no? Y es que justamente hablando del propósito de cada uno, es muy difícil encontrarlo. O sea, no es algo fácil, ¿no? Como decir, mira, este es mi propósito, ya lo tengo muy claro y ya está, ¿no? Porque yo, por ejemplo, te comento que yo desde toda la secundaria, por así decirlo, hasta el último año, incluso hasta quinto de secundaria, primeros meses, yo quería ser arquitecto. Sí, mi motivación era hacerme mi casa, ¿no? Todos preguntaban, oye, ¿tú qué quieres hacer? No, yo quiero ser mi casa. Ah, ¿quieres ser albañil? No, arquitecto, ¿no? Entonces, yo les decía, bueno, es lo que quiero, me gustan las matemáticas, me gusta dibujar, pues siempre me ha gustado esta forma de ver las cosas, ¿no? Y, ¿qué pasó? Que en el último año, pues a mí me llamaban para actuar en cortometrajes que me tocaba hacer en algunos cursos. Por ejemplo, el que más recuerdo ahora mismo es el curso de inglés, que nos pedía, en vez de hacer una exposición que era, yo qué sé, salir a la pizarra y hablarle a los chicos en inglés, pues decía, puedes hacer un vídeo haciendo lo que vas a hacer en vivo o en directo con la pizarra, parado ahí en medio del aula, pero lo haces en un vídeo, incluso puedes actuar, puedes hacer cosas así bonitas, ¿no? Y nosotros, con un grupo más de amigos, que ahora mismo estamos estudiando todos lo mismo, pues dijimos, hay que hacer un cortometraje, hicimos un cortometraje, pero, o sea, fue un cortometraje que en el colegio fue como un boom, como que dijimos, sale cortometraje del año de cuarto, no, quinto de secundaria, del último año, y todos, o sea, había día de logro, ¿no? El día de logro era un día especial acá, que, pues, cada uno presentaba un trabajo en cada curso, ¿no? Matemática, comunicación, y también, pues, se promovió en inglés, y se sacó un televisor en el colegio, no, en serio, se sacó un televisor, y todos, o sea, todos, desde primero secundaria hasta cuarto, hasta también gente de nuestra promoción, sentados, viendo nuestro cortometraje. O sea, nosotros nos quedamos, no sé, sin palabras, pero a la vez también llenos de satisfacción y alegría de que les haya gustado todo lo que habíamos hecho, porque fue un trabajo de meses. Es que, ¿sabes qué, Piero? En realidad, se nos dice, ¿no? Tú tienes que ser un profesional, y de alguna manera cae sobre los hombros un peso tremendo, ¿no? Pero, en realidad, ese propósito de vida, como tú mismo lo has dicho, lo vas encontrando en el camino, ¿no? Es que, pues, claro, yo hasta el día de hoy amo la poesía, he escrito un libro, pero ya mi propósito de ser poeta trascendió. Yo soy profesora actualmente, y me siento muy contenta de enseñar, pero con la experiencia de vida de poder transmitir las cosas que he vivido. Pero, como tú dices, uno lo encuentra en el camino. Uno va caminando ese propósito, ¿no? Sí, y es que a veces tú te creas como unas pautas o unas metas a llegar, pero es que en el camino cambian, pueden cambiar, y eso no quiere decir que sea algo malo. O sea, eso quiere decir que simplemente ha cambiado tu forma de ver las cosas y ya está, ¿no?